El backstage del día viernes, pasaron un montón de cosas, hay importantes declaraciones, ¡vamos al backstage! A ver... Pero te tienes poca fe, y tú puedes dar mucho, créetela, si por último, si las vamos a embarrar, las embarramos con todo. La malla me está cayendo bien ahora ya, como que me tiene más fe de lo que yo me tengo yo misma, yo creo que voy a empezar a hacerle más caso. Me digan lo que quieran, quieras para conseguir el incertar, y yo soy como un sol en realidad, quiero vivir a mi manera. Desde el punto de vista vocal, te sentí débil en dos momentos, bastante débil, y yo creo que te diste cuenta, además del inicio, que me pareció bastante débil también. Faltó jugársela más en ese plano más de pie, había que mostrar lo que se tiene, ¿no? Muy bien. Yo creo que va hacia allá, pero te falta un poco de ahí de convicción, quizás. Me parece que el jurado, que digan lo que quieran, es un mapo. ¿Qué más se puede pedir para una canción que me aprendí recién? Harta fe, harta fuerza, entregar el 300%. Nervio nomás, solamente nervio, y esperar bailar, lo único que quiero es bailar, y que se vean las notas nomás. Dame de beber, de tu manantial, dame de comer, de la fruta original. José Luis Crijada, un 5.2. Y el promedio final, de Francisco Vázquez, un 6. Sigue en competencia, Francisco Vázquez. Abandona rojo, José Luis Crijada. José Luis Crijada. Me da en el ata. Realmente, si pudiera hacer algo, le cedería mi puesto a José Luis. Realmente se lo cedería. Establemente se están yendo personas que son súper importantes, o sea, que son súper valiosas, y eso duele. Pero lo que más da pena es que en el fondo se va como el único amigo que tenía aquí en el canal, o sea, tenés muy buenos compañeros, pero además tener un amigo, y él se va. Entonces, me siento como que me voy quedando solo. No se pudo luchar hasta el final, costó. Lo que voy a echar de menos va a ser la amistad, la amistad que formé aquí adentro. Es una amistad preciosa. Pablo, Cristian, Franco. Muchos amigos que dejo acá. José Luis, para ti un aplauso, un abrazo. Espero verte pronto.